Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego, como siempre, espero que les guste. Ustedes lo pongan con su precio, así si, sin un like. Señores, este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal. Nos dice por aquí que toquemos ambos en pantalla para continuar. Wow, se ve bien, me gusta como se ve. El joystick también funciona muy bien, corremos hasta esta parte y nos vamos por ese portal. Vale, ahora podemos saltar, así tenemos doble salto. A ver, tenemos presionado. Ah, ok, para un salto largo tener presionado, perfecto. El ataque aquí hacia los enemigos es automático, perfecto. Mantengo presionado, muy bien. Nada mal, eh, nada mal chicos. Disparamos aquí, cuidado. Oh, Dios. Vale, para bajar, ¿cómo se supone que hago? Ah, salto, salto. Ah, perfecto. Con el mismo joystick de la parte izquierda abajo y todo, ¿no? Cuidado, oh, Dios santo. Bueno, doble salto acá. Ah, sí podemos hacer doble salto, eh. Muy bien, podemos también hacer doble salto. Nos han dado súper rápido ahí lo que sería el tutorial y no está nada mal, chicos. A ver, vamos para acá. Muy bien. Eso es, eso es. Oh, muy bien. Una vez que matamos a los enemigos, ya como que lo que nos han disparado al parecer como que se esfuma, ¿no? Este jueguito está divertido, está chévere, chicos. Muy bien, muerto. Y otra de las cosas buenas que a mí personalmente me gusta es la posibilidad de que sea por, eh, por niveles, ¿no? Esto es bastante bueno porque terminas una parte y ya, estás pensando en el otro, cómo vas a pasar y todo. Muy bien, muerto ese también. A ver, salto aquí y doble salto. Muy bien. Buenísimo, súper chévere. Jeje, me gusta como, como, como chillan esos jabalíes. Oh, my God. A ver, eh, ¿es vida acumulativa o qué? No sé. ¿Qué pasa? Se supone que había cogido como algo de curación y algo, ¿no? Vale, ¿qué me va a decir este? Ah, vale. Quiero que me cures. Perfecto, muy bien. Nada, nada mal, chicos. Cuidado. Muy bien. Spara, spara, spara. Dale a este. Hola, amigos, estoy por acá. Tiene unas máscaras, ¿no? Unas mascaritas tienen. Perfecto, nivel número tres. Capítulo, ok. Es por capítulos, chicos. Cuidado. Muy bien. Vale, por acá abajo me podría cubrir aquí. ¿Qué vamos a escoger aquí? Esto. Ataque. Hemos cogido ataque para ser seguros un poco más de daño, ¿no? Muy bien. Cuidado acá. Oh, Dios. Muy bien. Perfecto. Número cuatro. Vale. Oh. Vale, 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 vale. Ahí encima de ese. Muy bien. Perfecto. Uy, esto de acá, ¿eh? Muy bien. Vamos a llevar por acá. Combat médico. Perfecto. Oh, el boss. Qué chévere. Qué chévere. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Vale. Vamos a esperar aquí. Vamos a ver qué va a hacer. Vale. Estoy en buena posición desde aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, my God. Vale, chicos. A ver. Llegamos hasta ahí. Y he muerto. No pensé que iba a morir tan rápido, ¿eh? O sea, me mató. Súper rápido. Muy bien. Estaba pendiente. Era del ataque que le estaba haciendo y no me fijé de la vida. No pensé que me iba a quitar tanta vida. Vamos a ver. Pero está muy buena la pelea con el boss. Excelente. Vamos a ver qué desbloqueamos por aquí. Perfecto. Le damos atrás. Es un talento que podemos llevar. Y, a ver. Podemos cambiar nuestro nombre. ¿Hay alguna opción de cambiar el nombre? Lenguaje. Música. Muy bien. No, no se puede cambiar, ¿no? Solamente dice eso y listo. Bueno. Vamos a hacerle nuevamente. Requiere 5 de vida. Voy a llevarme esto. A ver. Al parecer no era por niveles, chicos. O sea, es decir, si vamos pasando como por esto, como por cuartos, básicamente, como lo han llamado aquí, ¿no? Por rooms, por cuartos. Pero no es como el nivel 1, nivel 2 o 3, no. Porque si se fijan ustedes, hemos vuelto nuevamente a empezar. No se andan con cuentos, chicos. No se andan con cuentos. Y tampoco había forma de... O sea, como estamos conectados a internet, pero no había forma de... ¿De qué? No había forma de revivirnos con publicidad ni nada de eso. Otra cosa. Otra cosa es que, aunque requiere conexión, no nos están molestando con propagandas. Lo cual está muy bien. Porque es que, la verdad, hay unos jueguitos que tan pronto tú sales de alguna, pierdes o algo, automáticamente... Oh, Dios. Estoy que muero, chicos. Automáticamente te ponen propaganda. En este caso, no necesito salud, por favor. Salud, salud. Ok. Vamos a ver cómo hacemos, porque estoy que muero. Necesito la chica esta. Esta, esta, por favor. Gracias. Me llevo la salud. Pero solamente me dio la mitad. Es que estaba literalmente para morir. Bueno, voy a poner un poquito más de tensión. Perfecto. Está acá. Muy bien, perfecto. No me puedo ir tanto a la loca. Si quiero ganarle al boss. Tenemos que intentar llegar con muy buena vida. Vale. La clave va a ser intentar hacer esto siempre. El movimiento de estar arriba, abajo. Va a ser como la única opción para poder pasarlo, chicos. Ok. Ah, no. Es que me caí encima de él. O sea, el jabalí este no me tira, pero entonces me caí encima. Bueno, hay que conocer bien a los enemigos. Por ejemplo, estos. Su disparo llega mucho más lejos, chicos. De pronto sea menor el daño, pero llega mucho más lejos. Bueno, fire shot voy a llevar por aquí. Oh, santo Dios. Yo solamente tengo 100 de vida. Es muy poquito. Es casi un 20% simplemente. Vale. Muy bien. Vale, 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 vale. A este. Muy bien. Perfecto. Ah, vale. Vida, por favor. A ver, van a ir. Movimiento más rápido. Este. Es que yo pensaba que esto era como curación o algo. Porque... Vale, ahí está el boss. Bueno, no nos confiemos entonces. No nos confiemos entonces. Intentemos hacernos por acá. Para tener tiempo para poder... Dios santo, Dios santo. Vale. Por fin. Por fin, chicos. Muy bien. Era básicamente intentar hacer eso. Claro, esta vez me fijé ya un poquito más en el ataque que le estábamos haciendo. Y como continúa esto, eh. Pensé que iba a ser por niveles. Nivel 1, nivel 2, en fin. Pero no. Es una sola. O sea, va de un solo. Digamos. Ya rotamos al primer boss. Ahora continuamos. Voy a llevar por acá. Salud al máximo. 6.40. Perfecto. Lo más importante para mí siempre en este tipo de casos es llevar la vida al máximo, chicos. Siempre, siempre me gusta eso. Llevar como la vida al máximo. Oh, aunque lo maté a ese, me sigue disparando. Oh, vale. Bien, miren esto de acá arriba, chicos. No me digan que me voy a poder montar en eso, eh. Ay, Dios, Dios. Ah, no, no. Parecía, te va como si fuese un mecha, ¿no? Como subirse así a un rod o algo. Uy, qué complicado se está poniendo eso, pero es buenísimo, eh. No, 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 por favor, no, 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 por favor. Dame una oportunidad, dame una oportunidad, chico. Oh, Dios santo. Ya estaba. Que moría. Vale, voy a llevarme triple shot. Ah, Dios. Dios, me cuesta que me vayan a matar tan rápido. Bien. Perfecto. Muy bien. Uf, este triple shot está buenísimo. Vamos, está súper divertido. Otra vez tú. Bueno, indiscutiblemente la vida, chicos. Me llevo a la vida, eh. Si estuviéramos al tope, bueno, escogemos otra cosa, pero no. Mientras tanto, la prioridad, sabiendo de que si perdemos tenemos que volver a empezar. Oh, my God. No, 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 no. Miren esto, chicos. Miren esto, eh. Una locura, chicos, una locura. No. No tengo dinero. Vale, perdimos. Sí, o sea, nos dan una oportunidad como de volver. Bueno. Señores, vamos a dejar la radio del juego por aquí. Me gusta también el menú. Muy simple, muy minimalista a lo que va. Y eso está bastante, bastante bueno. Me gusta también la dificultad. Lo único que me gustaría es tener la posibilidad de tener algún checkpoint. Porque si sabemos, en este caso, tenemos que intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta. Encontramos un boss, luego vamos a ir encontrando más. Y a veces se pone un poquito complicado cuando logra llegar muy lejos. Y tienes que, al momento siguiente, volver a empezar desde cero. Entonces, en mi caso, estos juegos serían mucho más emocionantes si tuviese la oportunidad de pasar por niveles. Ese es un punto de vista que yo doy y me parece agradable. Porque aquí podríamos irnos en el nivel 4, por ejemplo. Y listo, pierdes el nivel 5, pero vuelves al juego. Tienes la posibilidad de mejorar tu espada. Cosas por el estilo para seguir avanzando, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan de esta modalidad y qué podrían añadirle al juego? Su comentario es bastante importante. Hasta la próxima, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.